¿Qué pasa con el gobierno de la elección? Yo creo que hay que esperar el resultado de la autopsia, hay que esperar no solo la identificación, si corresponde o no a Santiago Maldonado, sino además las causas de la muerte del cuerpo, si así lo fuera, porque son muchas las cosas que dan para sospechar. Cualquiera sea el caso, esto no despega la responsabilidad de Gendarmería, no despega la responsabilidad del Ministerio de Seguridad de haber encubierto todo lo que se ha encubierto, de no haber investigado, de no haber intervenido el teléfono de Noceti, de seguir encubriendo a Gendarmería. Y realmente, bueno, sea cual sea el resultado, creo que, como decía, si fuera Santiago y aún si hubiese sido la muerte provocada por ahogamiento, estaba en una persecución por Gendarmería, están los audios, están los testimonios. Se ha puesto en duda desde un primer momento el testimonio de la comunidad mapuche, el testimonio de la familia, cuando en cualquier otra circunstancia, el testimonio de una persona que dice que vio algo, es tomado en cuenta, en este caso se desestimó siempre. Y todo lo que ha ido sucediendo en estos 80 días ha ido demostrando que tanto la comunidad mapuche como la familia de Santiago decían la verdad. Así es que esperar el resultado y, como dijo Sergio, hasta que no sepamos que es Santiago, lo vamos a seguir buscando.